Los moradores de la Ciudad de la Nueva Esperanza, conjuntamente con autoridades del Cantón, Comisario Nacional, Jefa Política, representantes de la CNEL, recibieron 25 luminarias, el tendido eléctrico y un transformador. Los 25 postes fueron entregados por la ilustre municipalidad. Fue un trabajo importante que en tres semanas estuvo listo. Se trata del proyecto Ilumina tu Barrio, de la Vicepresidencia de la República, Jorge Glax. Sobre este tema dialogamos con varios de los moradores, la señora Edi Guerrero, el señor Julio Yuman Chuli y la señora Mary Balareso, señalando que están agradecidos con el señor Gobernador, Jefa Política, representantes de la CNEL, el alcalde del Cantón, Granillas, y más personas que hicieron posible este proyecto. Nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos por esta obra que se ha realizado después de cinco años, porque vivíamos aquí en la penumbra, en la oscuridad y con muchos problemas que había, ¿Qué problemas había? De robos, gente que venía con drogas y así, con esos problemas. Entonces nosotros la verdad que estamos, nuestros compañeros, muy felices, muy contentos por eso. Y gracias aquí también a los que han gestionado, las autoridades, los de la CNEL y todos los compañeros que se han unido también para apoyar a todos ellos. El señor comisario y todos han estado aquí al pie, día tras día, aquí viniendo, a sol, agua, en la noche, acompañándonos todos en este proyecto. ¿Cuántas familias han sido beneficiadas en este sector? A menos unas 30, 40 familias. Bueno, ¿ahora cómo se siente ya tener al umbrado público, ya que esto venían pidiendo justamente hace muchos años atrás? Sí, bien, gracias a Dios estamos contentos porque hace años vivíamos en la oscuridad y además ha habido robos, todo eso, pero gracias a Dios ahorita ya tenemos al umbrado público y le agradecemos al ingeniero Loaiza y a los que están encargados, la señora jefa política, Guadalupe Gaco, el comisario, todos están organizados y le damos primeramente gracias a Dios y después a ellos que han hecho esta obra. Estamos muy contentos. ¿No demoró mucho? Sí, o sea, nosotros sí dudamos un poquito, pero gracias a Dios la autoridad, le digo, está encargado y menos de un mes estamos, ya tenemos, sí, ya tenemos, tres semanas ya tenemos aquí, gracias a Dios al umbrado público y todo ya. Bueno, ¿cómo ve ahora si ha alumbrado su barrio? El proyecto se ha hecho una realidad, ¿no? Sí, se ha hecho una realidad, sí, yo veo, bueno, yo estoy viendo que ahorita está mejor porque ya hay alumbrado para lo que antes se vivía en oscuras. Cuénteme, ¿cómo se vivía antes aquí? En oscuridad y el miedo también de noche, como usted sabe, la gente fuma en el puente, harto, y también esa vez, claro, y esa vez había unas dos motos botadas acá, no sé de quién sería, pero sí había robos también. Pero ahorita ya, hasta ahorita, gracias a Dios, estamos mejor para lo que estábamos. Con el umbrado público ya, ¿no? Sí, con el umbrado público, gracias a la jefe política, al agroamerador de la provincia del Oro, el comisario y también el... Ahora ya pueden salir los niños a esa hora en la noche, ¿no? Ahorita sí, ya podemos salir a comprar a las tiendas también y poder salir. Antes no, por miedo que estaba en oscuridad. Era muy oscuro, bien oscuro era. Y ahorita los niños ya pueden salir a comprar a las tiendas, ahorita ya no está el temor que vaya a pasar algo. Bueno, el gobierno nacional viene cumpliendo entonces, ¿no? Sí, ya viene cumpliendo con este proyecto que está haciendo Alumbra Tu Barrio, el CENEL. Moradores y autoridades realizaron un recorrido por donde fueron colocados los postes y el tendido eléctrico. Luego la señora jefa política del Cantón Garandillas, Guadalupe Jacome de Siccho, intervino. Para referirse al tema. Profundo agradecimiento por la presencia de ustedes en esta tarde. Hoy contamos con la grata presencia del señor ingeniero John Loaiza, quien es el ingeniero de la CENEL que está encargado del proyecto aquí en la provincia del Oro, del proyecto Ilumina Tu Barrio. Este lo lidera aquí en nuestra provincia del Oro, pues lo lidera nuestro gobernador de la provincia, como es el ingeniero Carlos Víctor Zambrano Landín. También estamos muy agradecidos, ingeniero John Loaiza, a usted muchísimas gracias. Yo creo que la comunidad de aquí está consciente del trabajo que ha venido realizando a través de la vicepresidencia de la República con este programa tan importante como es Ilumina Tu Barrio. El programa Ilumina Tu Barrio, como yo lo digo, es un programa flash, porque en menos de tres semanas nosotros hemos podido socializar el proyecto con todos y cada uno de los moradores. Hemos invitado a los presidentes barriales de las diferentes ciudadelas aquí para poder socializar en cada una de las ciudadelas qué es lo que necesitan en cuanto a alumbrado eléctrico en cada una de las ciudadelas, en cada uno de los recintos, de las parroquias, de cada uno de los sitios. Bueno, no me queda más que decirles que les agradezco muchísimo. Confíen en su gobierno. El gobierno está para apoyarlos. Nada más que ustedes tienen que poner un granito de arena es saliendo a las oficinas de las diferentes instituciones de gobierno que son y hacernos conocer sus problemas para a través de las autoridades poder gestionar y poder ayudarles. Luego el ingeniero John Loaiza hizo uso de la palabra para hacer entrega de este proyecto importante para el sector. Algunos de ustedes tuvieron en su lanzamiento en la ciudad de Calceta. Es un proyecto creado obviamente con directrices claras de la vicepresidencia de la república con liderazgo del vicepresidente ingeniero Jorge Glass. Él está muy consciente de la gran necesidad que tienen de iluminación y en eso se ha basado el proyecto. Pero sí es necesario reconocer, sí es necesario comunicarles que desgraciadamente frente a los eventos acontecidos en meses anteriores en la costa norte, pues se ha tenido situaciones bastante difíciles en función de avanzar con la cobertura que inicialmente debía tener el proyecto. Sin embargo, debemos reconocer que se está haciendo todo el esfuerzo. Es necesario recalcar el comprometimiento del administrador provincial de la CENEL, del ingeniero Juan Carlos Gómez, de todo el personal técnico, personal administrativo del equipo de la vicepresidencia, que han puesto todo su esfuerzo para que el proyecto continúe. Esas son mis palabras, yo sí quiero ser muy categórico en esto. Yo no puedo, no podemos venir acá a crear falsas expectativas. Sí queremos dar, realizar una obra concreta y responder a una posición o a una respuesta que hemos dado a un requerimiento de ustedes. ¡Gracias!